Te amo Y estoy muy orgulloso De amarte así Te amo Y soy muy feliz Contigo Te amo Y nada en este mundo Lo podré evitar Te amo Cada día más Ámame, ámame, amor mío Ámame, ámame, hazme tuyo Ay, ámame, 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 dame felicidad Ámame, ámame, amor mío Ámame, ámame, hazme tuyo Ay, ámame, 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 dame felicidad Que yo te amo Te amo, te amo, amor, te amo Que yo te amo Te amo, amor, te amo Te amo Te amo tanto amor Que a tu mamá Le di gracias, amor Por traerte al mundo Te amo Te amo Y sé Que tú También a mí Me amas Con el mismo amor Profundo Ámame, 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 amor mío Ámame, ámame, hazme tuyo Ay, ámame, 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 dame felicidad Ámame, 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 dame felicidad Que yo te amo Te amo, amor, te amo Que yo te amo Te amo, amor, te amo 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 Y sé Que tú También a mí Ay, me amas Con el mismo amor Profundo Ámame, 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 amor mío Ámame, 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 dame felicidad Ámame, 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 dame felicidad Ámame, 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 tú y yo Ámame, 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 dame felicidad Ámame, 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 whatever Gracias por ver el video